¡Eh! Muy buenas compañeros de afición, ¿cómo vamos chavales? Aquí vamos a volver siempre a lo mismo, seguro que hay alguno que dice lo del agua, ¿vale? De todas maneras, ahora se la voy a cambiar, porque mirad este. ¿Lo veis o no? Siempre... Ahí va. ¿Cómo vamos? ¡Feliz año, cabrones! ¡Facista! ¿Cómo vamos, chavales? Espero que bien. Espero que bien. Aquí ya sabe lo que hay. Bueno, pues eso. Que me ha abierto una Coca-Cola fresquita. Eh, chavales, ¿qué os digo? Que si tenéis hirguer y los queréis echar a criar, ya deberéis de tenerlo en sus jaulas todos, ¿no? En jaulas... en jaulones. Como mínimo del 60, de sin mucho. Bueno, no pasa nada. En vez de... ¿Lo has visto o no? Lo has visto ahí, está así. En vez de... Se me va la pinza, tío. Que en vez de tenerlos ya en jaulones, yo los tengo aquí, por el hecho de que no puedo tenerlos ahora mismo en los jaulones. No, ve, la hembra está la de la voladera, tío. Está de puta madre. Esa hembra me encanta. Esa es la que tiene toda parte de arriba, así, muy parda, muy parda. Y esta... Pues ahí está la otra. Ahí está. Ahí está. Aquí tenemos el macho de la voladera, que está explosivo ya. Estos dos son los primeros que van a entrar en jaulón. Estos dos. Seguido, seguramente, de este... Para una... o este, este. De este, para una hembra de canario. ¿Vale? Que la tenemos ya arriba y eso también. Y este... Se va a venir para esta. Para esta hembra de aquí. Si va bien y todo sale bien y Dios quiere, esperemos criar algo. Vamos a ver. Os repito, me vais a decir, a ver, ¿por qué no le has puesto ya los pájaros en los jaulones? Por lo mismo que no subo vídeos, chavales, porque no tengo tiempo. ¿Vale? Espero ahora tener un poquito más de tiempo. Es que estoy aprovechando que no hay ningún niño aquí en la casa ni nada ahora y poder fumar. Se han ido los niños con la madre a la calle. Por lo menos le doy un paseíto por aquí, por el barrio. Y uno puede escuchar un poquito música, fumarse un cigarrillo y poner ahora... Y poder hacer un vídeo ahora. Este año. Ya lo dicho, vamos... Estamos intensificando la vitamina E con el tema de... ¿Esto dónde va la mierda esta? Espera. Todo eso, escuchar una chiquita, pero algo de que me guste, ¿no? A mí el mamoneo, eso. Ay... Bueno... Lo dicho... Eh... Me sale un guasa aquí... Vale. El pajarillo este... Decía yo que estaba rarillo, que tal, que va... Como una moto. Y es que ese es mi número uno. Y ya sabemos que siempre al que más queremos... Pues que es el que más rompeduras de cabeza nos da. ¿Qué pasa? Estaba haciendo frío. Y el pájaro, pues... Ha estado ahí como gordito. Le vi las plumillas así disparadillas. ¿Lo veis? Pero lo cogimos, le miramos la cuchilla. De cuchilla marcaba... Marcaba poca... Poca cuchilla, por no decir que no marcaba nada. En plan... El corte en mitad de la pechuga. Eso es a lo que me refiero con la cuchilla, ¿vale? En lo blanco... Le soplamos... Y ahí, pues, eso es su pechuga. En medio, si le ves como... La raya, pues es que tiene... Tiene la seca, o raspa, o cosidio... Puede tener mil cosas. Pero el pájaro va fenómeno. Ahora mismo... No le hemos dado vitamina E. Le dimos recupera 2K. ¿Vale? Tener un puesto recupera 2K de... Bueno, del que yo uso aquí. Y ya está. Está ahí... No escucháis los pájaros cantar y eso. Son las 7 de la tarde, me parece que es. ¿Vale? Los tengo aquí con el sol y eso, pero... Pero bueno. Bueno, pues seguimos, chavales. Que os digo... Que os digo... Nada. La semana que viene, si Dios quiere, tenemos ya las dos parejitas que tenemos pensachar en su sitio. Y la de mixto en su sitio también, para ver si conseguimos sacar algo de ellos. ¿Vale? ¿Vale? Le corté el pico a Cuerfuega, este creo. Le corté el pico porque lo tenía, que ya se le veía el pico a la hora de cerrar por aquí el airecillo ese libre. Entonces ahí ya le corté el pico. Hay que deciros que tenemos muchas posibilidades y esperamos que este año, al tener las parejitas más reducidas, a tener pocas parejas, a lo mejor conseguimos sacar algo más en claro. Y tenemos nuestros pájaros bien. ¿Vale? Pues ya está, chavales. Vamos a cortar vídeo. Ya os digo. Espero podáis seguir subiendo vídeo más a menudo. Era sobre todo para felicitaros el año, chavales. Para felicitaros el año, ¿vale? Y ya os digo. Y espero que vaya todo bien. Que este año todos tengamos suerte en la cría. Y ya está. Es una cosa que no... Es una cosa que, como dijo uno de mis suscriptores en su día, me dijo, a ver, no te preocupes. Si los jirgueros te tienen que criar, te van a criar encima de una lavadora, que te van a criar en un palacio. Si dicen de no criar, no criarán y punto. Así que nada. Este que es mi campeón, intentaré ponerle una hembrita. A ver si la pisa. De pico, vamos a verlo cómo va. Pico lo tiene negro. Ten en cuenta que le estoy subiendo horas de luz, pero el frío está aquí. Ahora es verdad que me han estado diciendo los compañeros hoy, un compañero en concreto, que esto, que el frío que ha habido ya no va a ser, ya no va a haber frío. ¡Ah! ¡Ostias! Se me olvidaba, tío. Se me olvidaba. No sé si habéis visto el vídeo que hay de un hombre en mitad de la nieve diciendo que dónde mierda ha estado el animalista. Que todos los pájaros... El hombre le tiró más al ganado, en general. Yo creo que le tiró más a los animales del campo, que no se acordó tanto del ave, creo yo. Pero bueno, que sí, que dónde mierda estabais, colegas. Habéis hecho comedero, habéis hecho algo. Yo lo digo porque sé que alguno me ve. ¿Vale? Alguno me ve. Y a alguno que le da pena que yo tenga mis pajaritos en una jaulita de estas, seguro que ese no ha ido al campo a poner semillas por el campo, ¿eh? ¿A que no? ¿Eh? ¿A que no ha ido? Nadie, claro que no. Con el frío que así ya se está de puta madre en la casa. O al igual que hemos visto el vídeo ese por ahí rulando del hombre en mitad de la nieve y todo de vao y que no había ahí nada para comer pa' ello. A ver si hay algún vídeo con to' nevao y un comedero hecho por animalista o hecho por alguna asociación de esta, ¿no? Y a ver si es verdad, tío. Pues yo sé que algunos, nada más que por tener, a lo mejor vivir en un piso y tiene cerca el campo, tal. Yo sé que algunos van a poner comida a esos pájaros. Porque lo sé, porque les gustan los pájaros y les gusta ir a ponerle comida con sus hijos, tal. Eso lo visto yo, ¿eh? Pero a ver si este... Bueno, con nieve no lo he visto porque aquí nevao poco. Pero sí, que van a ponerle al campo comida. A ver si alguno de vosotros veis un vídeo de eso y que se vean con las camisetas, evidentemente, de Grimpy y de estas cosas, ¿no? Puh, ahí no sé si me he metido ya en camisa de once varas. A ver, a ver si aparecen, tío. A ver si aparecen con camisas de esas de las suyas poniendo de comer a los animales en mitad del campo. Que el ganadero que tiene su animal en el campo, aunque esté nevado, va y les pone de comer. O los coge y los mete en su refugio. Bueno, señores. Aquí os dejo. Yo voy a seguir a mi rollo. Le voy a cambiar agua a los pajarillos. Le vamos a volver a recuperar 2K. Por darse... Bueno, no. Recuperar 2K no le vamos a dar el complejo vitamínico de RAF. Son 15 días, pero yo no se los doy 15 días. Yo hago 2-3 días de vitaminas y... Y a volar. Ya, para que se levanten todos un poquillo. Que vayan pasando estos días de frío. Que estén mejor. Y ya está este el que más me gusta a mí. Y si es que me tiene loco. Al final... Al final caer primero. Pero el mirar madroño que tiene... Mirad que madroño. Y no conseguíos sacar ni un madroño así. Mirad este lo blanco. Esta es que es más... No conseguíos sacar madroño así. Este que me lo trajeron mudado. Me lo trajeron. A ver. Estoy grabando así más de cerca. Ya sé que la habéis visto la anilla. Pero para que se vuelva, a ver. Y luego así siempre buscan... Donde se ve brillo o algo. Y parece que la anilla está corta. Pero no, no. La anilla verde. Y el pájaro no... No sé yo si es joven. Bueno, señores. Aquí lo tenéis. Espero que este año vaya mejor para todos. Que saquemos buenos pájaros. Y que disfrutemos de nuestra afición. ¿Vale? Así que recordad. Dadle like. Suscribirse si no lo habéis hecho. Y no me olvidéis, cabrones. Que yo no me olvido de vosotros. Mirad que pájaro. Este también me lo trajeron. Y me dijo el hombre. Le falta manzarlo. Ahí está el tío. Que ya ni se asusta ni nada. Pues nada. Recordad. Lo que he dicho. Like. Suscríbete si no lo has hecho ya, tío. Suscríbete. Y no me olvidéis, cabrones. Que yo no me olvido de vosotros. Un vídeo subiré en vez, en cuando. Cada vez que pueda. Vamos ahí.